Muy buenas a todos gente, vamos a seguir con estos tutoriales Bueno, la última vez nos quedamos, si no recuerdo mal Porque esto lo estoy grabando bastante después Que de hecho ahora os tengo que comentar una cosita Ya que Davos está en continua evolución Cambian cosas Y mientras que vamos evolucionando con la cuenta de principiantes A su vez vamos a ir viendo también los cambios que van haciendo Entonces, nos quedamos viendo como hoy funcionaban un poco el tema de las armas De los tipos que hay Pues algunos son de fuego, de hielo, los estados Bueno, y poco a poco iremos viendo más, ¿no? Armas y armaduras El caso es que ahora tenemos una serie de misiones En las cuales, pues, tenemos que seguir evolucionando un poquito Para el tema de poder, ¿no? Seguir desbloqueando cosas Entonces, teníamos, vamos a centrarnos en las misiones principales siempre, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas es realizar Mil de daño con un combo de asalto concentrado Dos mil de daño realizar un combo de hada espiritual ¿Y todo esto con qué? Maestría con los golpeadores Vale, 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 los golpeadores Tengo una guía muy buena de los golpeadores explicando Cómo funcionan Intentaré ponerlo después de esto en la lista de reproducción que haré con todos estos vídeos Y, bueno, para que quede bastante clarito De todas maneras, algo explicaremos Igual que por aquí, bueno, pues caza un drash joven y un scan Bueno, vamos a centrarnos en el drash joven y el scan Y vamos a equiparnos Vamos a equiparnos, vamos a entrar un poquito en materia Por cierto, he cogido un orbe de la fuente Tener en cuenta que yo esta cuenta la ando usando, pues, para grabar el vídeo Entonces, no voy cogiendo orbes de la fuente No voy acumulando cosas No estoy cazando behemoth para ganar experiencia Subir el de arma para que sea más fuerte O sea, más Más rápido y demás, ¿vale? Simplemente cada vez que grabo Es lo que juego Dicho esto Tengo dos de la fuente Vamos a abrir los dos núcleos, ¿vale? Vamos a ver qué nos dan Bueno, espera Vamos a hacerlo un poco Saltar al final, sí Tampoco nos vamos a complicar la vida Vale, nos dan chispas Bien Llaves de patrulla Méritos de combate y tal Hablando de todo un poco Como os he dicho al principio Los méritos de combate Que en este caso Os explico Porque, daules Como ya sabéis Están continuo Evolución Lo que han hecho es básicamente Como aquí tenemos varios tipos de monedas Méritos de combate Y a su vez Méritos de exploración Lo van a juntar todo De hecho están aquí arriba Méritos de exploración y méritos de combate Lo van a juntar todo en una sola moneda Lo van a llamar méritos de combate Y ya está ¿Vale? A partir de ahora En vez de dos cosas Pues vamos a tener que necesitar una ¿Qué va a cambiar en esto? Pues que cuando cojáis recompensas Pues básicamente En vez de decir Pues mira, este me da combate Este me da exploración Ah, pues cojo este Pues cojo esta Pues te va a dar igual ¿Vale? Siempre vas a coger tu mejor opción Porque vas a conseguir lo que necesitas En todas Bien Pequeños cambios ¿Vale? Daules va evolucionando Y de hecho Las hojas encadenadas Van a cambiar Seguramente Claro, no sé cuántos vídeos grabaré ahora Pero Muy posiblemente De aquí a poco Hagamos un tutorial Pues eso De un vídeo normal y corriente No de estos en la guía de principiantes En las cuales se ha cambiado Pero luego lo comentaremos Es que claro Se junta con la cuenta principal Con lo que os voy enseñando Y todo se mezcla Al final y al cabo Hay que seguirlo todo Bueno, como iba diciendo Vamos a meternos aquí Vamos a abrir los núcleos Saltamos al final Para no haceros esperar tanto Salta, salta al final Vale Pues eso Ras, monedas, méritos Y quiero comunes ¿Vale? Sobre todo me interesan los comunes ¿Por qué? Porque los comunes Quiero abrirlos Voy a abrir los nueve del tirón Vamos a saltar al final Porque nos van a dar células Aquí lo tenemos Afilada Cazador de aéter Bueno Vais viendo aquí un poquito Lo que nos dan Tampoco vamos a entreteneros mucho En lo que tenemos Y ahora lo vamos a ir echando un vistazo Por cierto Las fichas AS Para que lo sepáis Ya os digo que os voy a enseñar Todo desde el principio En un futuro Las fichas AS Las van a cambiar ¿Vale? Las van a cambiar Y las van a quitar Estas fichas AS Se encuentran aquí En el intermediario Pero que aún no nos deja ver el intermediario No lo tengo desbloqueado Lo veremos un poquito más adelante Pero Pero Os voy a contar un secretito Si os vais a la tienda Ahora Si estáis empezando Evidentemente Seguramente no tengáis de esto Si os vais a la tienda Vais a ver que aquí abajo Podéis cambiar esas fichas AS Que os dan En caso de que os quede alguna Por polvo de aéter ¿De acuerdo? Por cada una Te van a dar 12 Por eso Si tienes 1000 Te van a dar 12000 Si esto no lo hacéis vosotros En la tienda No os preocupéis Porque os quede alguna Os hayáis despistado No os preocupéis Porque automáticamente Daules en un futuro Lo hará Si lo hace bien Pero lo hará ¿De acuerdo? Así que Otra cosa más que os comento Incluso esto todavía no lo he dicho En el vídeo principal O sea que esto Vamos a ir a tope con ello Bueno El vídeo principal Que lo mismo ya habrá pasado No sé cuántos vídeos Esto es Betaverso En fin Bueno A lo que íbamos Tenemos células ¿Vale? Nos han dado un montón de células Hemos abierto un montón de núcleos Que hemos ido ganando A lo largo de los combates Y de hacer algún que otro eventillo Que hicimos Bueno Pues entonces toca la hora de equiparse Vamos a ir a por dos Dos Behemoth En este caso son Un Drash Joven Y un Scan Es decir El Drash Joven es un eléctrico Y el Scan es uno de piedra ¿No? Uno durete Pero bueno Yo voy a tirar por hojas encadenadas Porque es lo que me gusta a mí ¿De acuerdo? Podéis hacerlo con cualquier arma Incluso Yo que sé Hojas encadenadas Esto ¿Qué arma utilizo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál? No hay ninguna mejor ¿De acuerdo? Todas tienen una función Unas harán un poquito más de daño En una cosa Otras serán más rápidas Otras Por ejemplo Como las hojas encadenadas Su especialidad no es hacer mucho daño ¿Qué ocurre? Que atacan muy rápido ¿Qué pasa? Que si aunque tú le reduzcas un poco de daño Al final atacas rápido Con lo cual a lo mejor haces Más daño Que con otros que atacas más lento Pero hacen más daño ¿Vale? Es un equilibrio un poco así Por ejemplo Te dice Ah pues yo me cojo los repetidores Que atacan desde lejos Sí Pero hacen más daño Cuanto más pegado al Vegemude estés Entonces ¿Eh? ¿Ves? Cada uno tiene su función Probarlas todas Y la que más os guste Pues ahí os enfocáis en ella Y el resto Sí o sí Al final vais a tener que utilizarlas Por alguna cosa o por otra Así que ya os digo Buscarlas Probarlas Ir a la isla de entrenamiento Que os recuerdo que Está aquí Campos de entrenamiento Aquí os vais Es gratuito Podéis ir siempre que queráis No cuesta nada Y podéis probar Como veis aquí Todas las armas Simplemente cogéis una Y la probáis Y ya está Y los combos Pues os lo explican O sea que sin problemas Bueno Dicho todo esto de nuevo Ahora sí Nos centramos en Crear una build Vamos a crear nuestra primera build Y vamos a crearla Con las cosas que tenemos En el vídeo anterior Ya os dije un poquito Más o menos Lo que iba a utilizar Lo que yo os aconsejaba Así que vamos a empezar A ponernos eso ¿Vale? Vamos a empezar Cabeza ¿Qué tenemos de cabeza? Pues de momento Solo tenemos creado un casco El gorro de náser Pues nos lo ponemos Vale ¿Qué más tenemos? Pechera Al principio Pues lo que vayamos teniendo Tenemos duro Tenemos furia Y tenemos La pechera normal Pues nos vamos a inclinar Por duro Porque Al empezar Pues no nos conocemos A los behemoths Y duro es una célula Que cuando te la pongas Te va a poner aquí Lo que es ¿De acuerdo? Siempre os va a poner aquí A la derecha Lo que es Y nos va a dar Más vida Más vida Y más curación Con lo cual Pues oye Para estar empezando No está nada mal Vamos un poco A modo tanque Para aguantar cosas Y aquí tenemos Ira de protección O tenaz Aquí si queréis Ira del cazador Sería para cuando El behemoth Está enfurecido ¿Vale? Los behemoths Normalmente Al empezar el combate Están como modo tranquilo Y cuando se enfurecen Que ya os dije Que salía aquí Su cabeza Se llena de fuego Alrededor Están enfurecidos Se vuelven un poquito Más agresivos Pues cuando eso Este activo Esta parte de aquí Que sería Ira del cazador Nos va a hacer que Este Haga un poquito más de daño ¿De acuerdo? Pero yo me voy a ir Por la parte de tenaz ¿Tenaz qué es lo que hace? Bueno pues en la parte De celula de tenaz Lo que nos va a hacer Es que Por cada 100 puntos De salud tengamos Va a hacer más daño Es decir Contra más vida Más daño Así que de momento Por ahí vamos a ir Tener en cuenta Que yo ya tengo Un bagaje en dobles Y a lo mejor Es un poquito más difícil Que me golpeen Que a vosotros Que estéis empezando O que luego te despistas Y te pegan por todos lados Pero bueno Duro y tenaz Aquí tenemos lo mismo Pues yo me voy a ir A hacer daño Si queréis jugar Si estáis empezando Y demás Yo casi que os Os aconsejo Que os pongáis duro ¿De acuerdo? Vale Dicho esto Y ahora se nos quedan Cuatro huecos de celula Y ahora tenéis que jugar Un poco con lo siguiente ¿Qué arma puedo usar? En este caso Tengo cuatro creadas La de principiante Que ya te la dan Y estas tres Que las he forjado ¿Vale? Con los ingredientes Que ya teníamos De los Behemoth Me da un poco igual La verdad Ya es Depende de lo que tú quieras Esta que nos da Furia evasiva No me interesa Ira del cazador Podríamos coger Que es lo de cuando el Behemoth Se enfurece Y luego condicionante Esta me gusta ¿Vale? Esta me gusta Que es la del Boreus Porque genera Espíritus gélidos Es decir Tú vas golpeando Y te generan unos pequeños Como... Sí, bueno Espíritus gélidos Un pequeño espíritu Que está a tu lado Él no hace nada Pero que te añaden 30 de daño adicional Y una pequeña cantidad De daño gélido Al Behemoth Y entonces Bueno Y se ha limitado A cuatro espíritus Pero bueno Siempre le añade un poco más Y le vamos a dar Un poquito de caña Y le enchufamos por aquí Entonces yo Por aquí Que tengo Danza en segador Danza en segador No hay más Y modificación ¿Tengo alguna modificación? No Todavía no podemos Pues nada Ahí con lo que tenemos Y ya tenemos la will ¿Vale? Dices Vale Yo quiero ir con esto Y entonces Tenemos que acoplar Un poquito que tenemos Dos células defensivas Y esta tres Me parecen muchas ¿Vale? Mucho célula defensiva Pero bueno Para ir empezando Vamos yendo Entonces Dices a ver Células Y cogemos La primera ¿Qué tenemos? Pues afilado ¿Qué hace? Aumenta el porcentaje De daño apartes Perfecto Kazovia Aquí ya eliges un poco Lo que más te guste ¿Vale? Lo que más te guste Lo que más te interese Porque estáis haciendo una misión Porque vais a hacer Algo en concreto Porque necesitáis reunir X ingredientes Porque yo que sé Por cualquier cosa ¿Vale? Yo ahora en este caso Vamos a ir a matar Begemuda Así que voy a coger Una build en plan Enfocada un poco A daño Y que tenga mucha defensa ¿De acuerdo? Y entonces Pues aquí tenemos Por ejemplo Dominante Cuando estén aturdidos Pues les hacemos Un poco más de daño Y aquí a modo Defensivo Mira Otorga un pequeño escudo Al no recibir daño Durante un periodo de tiempo O parasitaria O parasitaria Mientras va golpeando Mientras va golpeando al Begemuda Así que Está bastante bien Y así que ¿Qué más tenemos Para poner por aquí? Parasitaria ya la tengo No tengo más Así que voy a poner Fortaleza Para que me dé un poquito De escudo ¿Veis? Ya os digo que a lo mejor Es demasiado defensivo Mira aquí me sale Oportunista Y fortaleza Pues vamos a ponerle Meh Venga Fortaleza Ahí a tope Vamos ahí Con fortaleza a tope Y por aquí ¿Qué tenemos? A ver De estas que ahora Se llaman de brutalidad Que han cambiado el nombre Le vamos a poner Afilada Porque hace daño a partes Y para romperle Partes Me viene bastante bien Así que No lo cogemos Y por aquí ¿Qué tenemos? Al principio Lo que tengáis Un poco No hay que más Galvanizada Obtienes una probabilidad De golpe crítico adicional En función de los puntos De escudo que tengamos Bueno pues Como tenemos una Célula que nos iba a dar Escudo Pues ahí lo ponemos A cazar Vegemuts Nos vamos al campo De batalla Es un Drax Con lo cual Tendremos que buscar Un Drax por aquí Un Drax por acá Mira aquí tenemos El Drax Y luego nos faltaba El Scan ¿Vale? Están en islas diferentes Como veis Las misiones Están Aquí tienes una misión Aquí tienes otra Incluso si queréis ver Qué tipo de misiones Aquí lo pone ¿Vale? Aunque estoy tapando Yo un poco Pero aquí Investigación Roca eléctrica Caza un Drax joven Pues aquí lo tenemos Venga a cazar un Drax joven Me voy a meter en privada ¿Vale? Para que sea más rápido Una vez que lleguéis a la isla Os recuerdo por si alguno No se acuerda Tenemos arriba Un... Como una brújula ¿No? En la cual dice Si voy para allá Voy a ese Si voy por ahí Voy a ese A mí me interesa este Que es el joven Y simplemente te pone La cara Los metros Y ya está Arriba a la derecha Las misiones Es decir encima mía Y a partir de ahí Bueno el ala delta ¿Cómo se activa el ala delta? Que creo que esto no lo hemos explicado Bueno pues saltas ¿Vale? Botón de salto Y una vez que estés en el salto Vuelves a dar la misma tecla Vamos a coger un sitio alto Para que se haga bien Y lo entendáis perfectamente ¿Vale? Saltamos Y en el aire Apretamos la tecla Sácala la delta Y ya ahí os aconsejo Que hagáis un pequeño tutorial O sea Una pequeña práctica Entre vosotros Para poder ir moviendo Normalmente si vas Arriba abajo Arriba abajo Se suele mantener Avanzas Pero bueno ahí os dejo ya Que os explayéis un poco Hay técnicas de vuelo Pues tampoco os voy a quedar No hace falta Estos son cerditos ¿Vale? Los gru gru De hecho ahora Había un evento Hace poco con ello Pero bueno Nosotros seguimos A nuestra abuela Un Drax ¿Vale? Drax joven Hay un área Para entrar en el combate En cuanto entréis Os lo pondrá O sea que eso no hay problema Ya sabéis Arriba del todo A la derecha Es decir Encima mía Lo gru gru Vení para acá Encima mía Encima mía Tenéis ya sabéis La cara Debajo la vida Tranquilo Fiera Y bueno Según le vayáis golpeando Le vamos a enfurecer ¿De acuerdo? Para que veáis bien Lo que es la parte enfurecida A ver Crack Bueno os voy explicando Parte de los behemoths Mientras enfurece Bueno Es icono que veis ahí Es de aturdimiento Si le seguimos pegando En la cabeza Al final le vamos a tumbar A ver Crack Que te cagas al cerdo Le hemos roto una parte ¿Vale? Por eso Le ha pasado eso Hay behemoths En los que si le Pero bueno Están rotísimos Estos gru grus A ver Fuera de aquí Por favor Gracias ¿El otro Se ha ido ya? Si Tiene toda la pinta Ya lo sé Ya he perdido el hilo Dios mío Bueno Vamos a centrarnos En los behemoths El behemoth Hay partes En las que se le suele Hacer más daño Por ejemplo La cola Se le suele hacer Bastante más daño Aquí Se le suele hacer Bastante más daño Que por ejemplo En las patas O en la cabeza Luego veréis Que hay células Que en la cabeza Dicen Pues hace más daño En la cabeza Y bueno Pero tampoco No vamos a enfocar Demasiado en eso Vamos Quiero A ver Vale Ya sé como hacerlo Bueno Como veis Le he quitado Un cuarto de vida Le voy a dar en la cabeza Ahí 223 Daño azul Ya sabéis Que es el de stun Quiero darle otra vez A la cabeza No muevas Hombre Bueno Ah si Lo que os decía antes Que se me olvidaba Si A ver crack Si le rompemos partes Hay behemoth Que cuando le rompes Una parte Lo que va a hacer es Caer al suelo Vale Caer al suelo En plan Ay que daño me has hecho Y esas cosas Hay behemoth Que lo hacen Otros que no Vale La mayoría Si que lo hacen Pero Bueno Pues hay que tener Un poquito de tiento y cuidado Porque hay muchos Que aunque le rompan la pata Aunque le rompan lo que sea Le da igual Y otros que si le vais atacando Las zonas en concreto Pues como veis Prácticamente no te hacen nada Y a partir de ahí Puedes acabar con ellos Fácilmente Mira Ahí le hemos stuneado Primer síntoma De que se le puede stunear Los circulitos a la cabeza Y si le seguimos golpeando Como veis Cae al suelo Hay behemoth Que duran más tiempo en el suelo Que otros De acuerdo Y a partir de aquí Pues ya acabamos Con su sufrimiento Ya estamos en la siguiente isla A ver Comentaros cosas sobre las islas En uno de los capítulos anteriores Os dije que Las islas son siempre las mismas Y con esto me explico Vale Me explico un poco Para que lo entendáis bien Cada vez que cambies Y en este caso Nos hemos ido a cascadas de hierro Vale Si yo ahora me fuese otra vez A la isla anterior Y volviese de nuevo A la que estamos Ahora en esta El mapa siempre es igual La isla siempre es igual No cambia Los puntos de spawn Sien siempre los mismos Es decir A lo mejor Hay Cinco cajas En esta isla Que podíamos encontrar Y abrir con llaves Una se encuentra Aquí Poneros un ejemplo Que aquí aparece una Y luego se reparten Por el resto del mapa ¿No? Pues a lo mejor Hay diez puntos Donde las cajas pueden salir Pero solo hay cinco Pero son siempre Los diez mismos puntos Es decir Que si un día Venís por aquí Y encontréis una caja aquí Significa que cuando entréis O bien esa caja está aquí O está en otro De sus puntos que tiene Pero siempre son fijos Al igual que los recursos ¿Vale? Los recursos siempre Son iguales Siempre aparecen En las mismas zonas Dicho esto Voy a poner el behemoth Bueno Aquí tenemos al scan Pedrusquito de piedra Muy duro Hay behemoth Como este En este caso Que bueno Pues tiene una armadura Bastante dura Y por ejemplo Con las hojas encadenadas Pues se le podría hacer Quizá menos daño Que con Cualquier otro arma ¿No? Por ejemplo Una espada O un hacha Que suele ser un poco La más contundente Pero a su vez La más lenta Cuando se pone así Y le salen esos rayitos amarillos Significa que le puedes tumbar ¿No? Hay diversos movimientos O ataques De los behemoth En los cuales Les puedes tumbar al suelo ¿No? Te dan esa opción Hay algunos que es En estático Que suele ser muy poquito Yo creo que tiene el scan Y poco más ¿Eh? Ya os digo que poco más Y alguno más Pero bueno Ya entraremos eso En otros detalles Simplemente fijaros Que cuando ponga eso Es cuando podéis darle un golpe Y tumbarle al suelo El scan por ejemplo Tiene otro ataque Que va girando sobre sí mismo Con las partes De sus piedras En los cuales También se le pone ese indicador Y también podéis tumbarle Cada behemoth Tiene sus ataques Su diferencia Mira Quiere que le vuelva a pegar Mira Le sale Le pegamos Si el golpe es lo suficientemente fuerte Y al suelo ¿De acuerdo? Bueno Yo creo que los behemoth Pues Voy a hacer que se enfurezca Porque el otro No se los enfureció Vamos a hacer que este Que se enfurezca un poquito Bueno Mientras que el muchacho Se quiere enfurecer Os explico otra cosa De los combates El tema de esquivar ¿Vale? En este caso Con hojas encadenadas Hace un dash ¿Vale? Este pequeño dash No todas las armas Hacen este movimiento Cada arma tiene su propio movimiento Unos ruedan Otros se mueven Por cierto Cuando el behemoth Viene aquí A este banco de aether Lo hace para curarse ¿De acuerdo? Así que no le dejéis Seguir pegándole Todo lo que podáis Porque si no Viene aquí Y se cura el pillo Espera ¿Qué quiere otra? No se cansa Como le gusta jugar Lo dicho Este es un movimiento En el cual Hay una fracción de segundo Que mientras que estamos esquivando No te va a dar el behemoth ¿Vale? Y te va a contar Como un esquive Vale Y va a esquivar Y no me ha dado tiempo Va a dar con la puntita De la piedra Espera aquí muchacho Aquí ¿Vale? Ahí me ha contado Como un esquive Suena De acuerdo Con cada arma es diferente Y cada arma Tiene su pequeño timing Distinto De De tiempo de esquivar No son todos iguales ¿Vale? Eso tendréis que aprender ¿Ves? Ahí le hemos vuelto a esquivar De hecho me había subido a su nuca Y... Bueno A ver Vuelvo a esquivar De acuerdo Tiene su timing Hay que cogerle tranquillo Esto no es fácil ¿De acuerdo? Nada más empezar No es fácil A ver crack Venga Vamos Vale Atentos que se viene Ahora se ha enfurecido ¿De acuerdo? La... Se ha enfurecido un poco Un poco meme ¿Vale? Ha sido como me enfurezco Pero no ¿Vale? Se ha puesto de color rojo Le ha faltado una pequeña explosión Que suelen hacer Y si veis arriba de la pantalla Arriba mía Veis que está enfurecido ¿Vale? Eso Ahí Es cuando ira del cazador Se pone Y hace más daño Espérate Crack Ven aquí Que se pone aquí En modo bicho bola Bueno Y vamos a acabar ya con él Que esto está durando ya demasiado ¿Vale? Las hojas ¿Se da un golpe cayéndose? Sí Claro ¿Por qué no? Las hojas encadenadas Cuando se le termina la estamina No puede atacar Con golpes pesados Por ejemplo Hay otras armas que sí En el caso de las hojas encadenadas No Vale Aprovechando que se ha enfurecido Y ahora sí Ha hecho la potente onda Que me ha tirado hacia atrás Que eso es lo lógico Y lo normal Que suele ocurrir Por el ansia de estar pegándole Otra cosilla más Que os comento ¿Vale? Aquí tenemos un medidor Este es un medidor de peligro Si normalmente el Begemut Os tumba mucho Bien ya vayáis en grupo O solos Os tumba mucho Os mata Es decir Acaba con toda vuestra vida Tenéis que usar revivirs Que están aquí Bueno Estoy tapando yo Pero están justo aquí Debajo mía ¿De acuerdo? En las pociones Te saldrá una pequeña inyección Dibujo de inyección Tú le darás Y tenéis un revivir Tenemos tres revivir Por Que Tenemos tres revivir Normalmente Por Por Dijéramos Por isla Luego a su vez Tenemos una pequeña caja Que sería esta de aquí Se puede lanzar Es una caja de suministros Que va a caer Bueno vamos a sacar con el Begemut Vale Listo Esta pequeña caja Se puede lanzar Una vez que no haya Ningún Begemut Cercano O estés en combate Y lo que te va a hacer Esta pequeña caja Es recuperarte Todas las pociones Que tengas Te recupera la vida Al completo Y a su vez Te permite cambiar Dentro de las islas De Build Vale De la que tengáis Equipada En este caso Tenemos una Pues con lo cual Daría un poco igual Ahora que no está el Begemut Nos deja cogerlo Cae De esta forma Si estás dentro de este círculo Tanto tú como tus aliados Os podéis curar Y una vez que lo activemos De esta forma Se nos Todos los consumibles Que tengamos Se nos van a cambiar O sea se nos van a cambiar Se nos van a restaurar Perdón Y a su vez nos permitiría Ahora sí Cambiar de equipamiento De acuerdo Mientras tanto No Y dura un tiempo Vale No es infinito Y podéis usar Tanto las vuestras Como las de los demás Cazadores que haya Por la zona No creo que se me quede nada El tema del medidor Como os decía Una vez que llega al 100% El Begemut Se enfurece O sea se enfurece Se va Vale Entonces si os tumban mucho Si os matan Si os es complicado El porcentaje sube Va a llegar un momento Que creo que es al 90% Si no me equivoco A partir del 90% De ese medidor de peligro Ya no podéis Ni tanto tú Ni como tus aliados Revivir De acuerdo O sea reviviros unos a otros Simplemente podéis reviviros A base de inyecciones Por eso una de las tácticas Que se suele utilizar Es que Cuando vas con un grupo de gente Y te tumban Normalmente A lo mejor si es una isla Que tenéis cajas y demás No hay problema Si estáis en una escalada Lo recomendable es Que no te levantes tú solo Sino que esperes A que te levante un compañero Para que así podéis utilizar Esas inyecciones Cuando realmente Eso revivir No cuando realmente Lo necesitéis Bueno Yo creo que más o menos Ha quedado bastante completito La aplicación de combate Partes Begemut Esquivar Cajas Así que no vamos a ir al Rasgit Vamos a completar Las misiones Y a ver que nos dan Vale Doctora Prijani Entregamos la misión Nos dan la recompensa Que estas serían para nosotros Esas 250 monedas Y ya estaría No hay mucho más Porque no hemos completado Muchas más misiones Así que no habría ningún problema No nos dan ninguna otra Así que deberíamos de completar La de los golpeadores Pero la de los golpeadores Quiero dejaros Ah mira Esta la tengo Usa Dos llaves Esa se me ha olvidado Pero bueno La de los golpeadores Lo voy a dejar para Para un capítulo aparte Porque tienen su complejidad Así que Bueno Tienen aquí sus combos Sus tal Sus historias Y las iremos explicando Porque los golpeadores Son El arma más compleja A utilizar Por el hecho de que Puedes combinar Varias cosas Puedes activar Tres tipos de chakra Cada chakra Hace cosas diferentes Pero bueno Eso ya nos metemos En el próximo capitulillo Quiero que me han dado Un orbe Antes de dejar esto Por dejarlo así Un poco más completo Mira Vamos a buscar Sí Mira Para abrir orbe Lo más cercano Que me pone Es el de ahí abajo Vamos a ver Que quiero que me den Celulitas 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 A ver que células nos dan Venga Vamos Vamos Bien Las células Tenéis que A ver Abre una común De hecho Ahora antes de abrir una Os voy a explicar A ver Saltar al final Vale Veloz Fundida Tatatata De acuerdo Aquí os pone Que tipo de cosas Os dan cada Cada núcleo De acuerdo Aquí nos van a dar Celular Reactivos de elaboración Es decir Plantas Piedras Como yo os expliqué Uno de los De los vídeos anteriores Dinero Y alguna cosa más Vamos a abrir los dos Del tirón Al principio hay que abrirlo Todo Sí o sí Porque es la forma En que vamos a conseguir Muchas cosas Vale Y aquí tenemos Vale Como no tenemos todavía Bueno Espérate Antes de irnos Incluso más Nos vamos a ir a la senta Del slayer Y vamos a seguir Desbloqueando Siempre que podamos Hacia arriba Todos los núcleos En este caso Los vamos a desbloquear Que sería El número 4 Y bueno Y aquí ¿Qué tenemos? Pues mira Tenemos más islas Esto con dinero Lo hacemos Esto con dinero Lo hacemos Así que bien Va perfecto A la bolita estrega Para que nos permita Desbloquear Mira Nos pide méritos En esta ocasión Los tengo Pues Sin más Vale Y bueno Y aquí ya te empieza A explicar Que la bolita estrega Pues este es el dibujo De la inyección Que os decía antes Pues te crea tónicos Y demás Ya tenemos una serie De tónicos Por defecto Que podemos crear Ahora bien Para mejorarlos Tendríamos que seguir Evolucionando Todas estas zonas De aquí Leéis tranquilamente Que es cada cosa Y poquito a poco Vamos mejorando ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de aquí? Estos son para huecos De equipación Actualmente Solo tenemos Para poner Una equipación Aquí en un hueco Eso nos va a habilitar Alguno que otro más De forma gratuita En un futuro Te va a costar Platinos El poder Desbloquear más ¿De acuerdo? Bueno yo creo que Para el día de hoy De hecho mira Por desbloquear eso Se nos han desbloqueado Misioncillas Pero ya las vamos a dejar Para el próximo día ¿De acuerdo? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós